¿Cuál va a ser el objetivo de la disciplina en este año? El alumno rinda cinturón para poder avanzar su operación propia dos veces al año, si se puede, y también lo que son distintos torneos locales, provinciales y nacionales. Por el momento tenemos una reunión de profesores, ya dimos algunos de los torneos que vamos a tener, que van a ser uno en el Trébol y otro en varios lugares de la zona, después en Córdoba, en Rosario y Buenos Aires. También la permanente capacitación que todos los años se lleva a cabo, ¿no? Exactamente, tanto alumnos como profesores. En este caso, nuestro maestro, que es de Belbará, que es de Rosario, está dando una capacitación en España. Así que nosotros tenemos la suerte de tenerlo acá en Argentina y él que viene a capacitarnos, mismo ha venido acá al Trébol a capacitarnos. Y siempre la supervisión de Fabián Compa, que tiene a todos los instructores siempre a la vanguardia, digamos, lo último que es taekwondo. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿La capacidad de chicos que van a tener? ¿Tienen algo en cuenta? ¿Cuántos terminaron el año pasado? Y bueno, ¿esa cuestión de números? Sí, el año pasado terminaron alrededor de 40 alumnos, entre grande y chico. Y este año, ya que somos más profesores que el año pasado, vamos a ver, según la cantidad de chicos, porque el espacio no es grande y aparte es una disciplina que tiene que ser muy personalizada. Entonces, no podemos tener 40 chicos en un solo lugar. Entonces, lo distribuimos. Por eso le pedimos a los padres que si tienen pensado mandar un arte marcial y si arte marcial es taekwondo, que vengan lo antes posible a anotarlo acá en el Expreso para poder dividir a los alumnos. Y invitar a todos, desde chicos, grandes, que pueden empezar esta disciplina. Exactamente, grandes y chicos, mujeres, muchas mujeres están viniendo, a que empiecen, prueben y que se copen con taekwondo, que es algo lindo, que hace bien al alma y al cuerpo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le da el taekwondo que no le daría otro deporte? A mí me da amor al taekwondo, a mí me apasionó desde el primer momento, pero hoy la gente está viviendo muy estresada, la gente está viviendo mal. Y el taekwondo es como el yoga, pero un poco más rudo. En caso de vos, mujer, te imaginás la cara de tu marido en la bolsa y en vez de pelearte con tu marido y dejar las cosas en casa, vení y pegarle a la bolsa. Y así, dejar el estrés, un grupo de compañeros muy lindo, mucho respeto. Sobre todo los chicos, yo siempre recalgo que los chicos aprenden algo que también en la casa se lleva, pero acá como que se lo ha empujado más, que es el respeto al grande, el respeto al cinturón mayor, al menor. Mucho respeto, que es lo que un poco se está perdiendo y nosotros tratamos de inculcarlo.